Un abrazo fraterno y saludar a la juventud, a esa juventud que nos dará grandes lustres y grandes satisfacciones en el futuro. Yo voy a cantar una canción que dice mucho del transcurso de nuestra vida artística, que suene esa canción del famoso Frank Sinatra. A ver, sale. El fin pronto vendrá, realizaré mi última escena, mi vida. Un acto fue que presenté por... En mi actuación que yo supiera mi vida, yo la viví a mi manera. Si alguien ofendí hoy la verdad, no me arrepiento. Pues yo, que sentí amor, sentí profundo, sentí viento. Y tuve, tuve que luchar, lo que mi alma me dijera. Pues en esta vida hay que luchar sin escuchar a los demás. Hay que querer también o guiar y recordar que hay que olvidar. Yo así viví y siempre fui a mi manera. Yo tuve mi diversión, tuve también mil decepciones. Ahora, ahora que miro atrás, hayo graciosos mis señores. Pensar que hice todo y que viví mi vida entera. Y no, como los demás, sino a mi manera. Porque si alguien ofendí, no me arrepiento. Yo así viví y siempre fui a mi manera. Y no, como los demás, sino a mí, como los demás, sin escuchar a los demás. Hay que querer, también odiar, y de tomar, y hay que olvidar. Hay que querer, también odiar, y de tomar, y de tomar, y de tomar. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a Nando Chels, muchísimas gracias por la música que nos ha brindado.